¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estuve en un nuevo video por el canal, hoy les traigo una video y reaccion ¡Espera! ¡Megra! Ya, hoy les voy a traer una video y reaccion a un video que acabo de ver ¡Megra! 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 Es que estoy como... ¡Megra! Que estoy como el primo ¡Megra! ¡Tranquilita, tu palazo! Es que ahorita acabo de ver un video, me pareció súper gracioso, entonces dije ¡Tuve que hacer video reaccion! ¡Tengo! Obligatoriamente o me muero Ya, ahorita voy a hacer video reaccion Nada chicos, nada Vamos a hacer video reaccion, ya me lo vi, es muy gracioso ¡Es Anthony! ¡No, siéntelo viste por aquí! ¡Wow! ¡Eres un besito! Ahí ya, hoy tengo que enseñarles un poco mi silla gamers, por favor ¡Machori, machori, baby! Muchachos, hoy en otro día estaba viendo a mi youtuber favorito El youtuber preferido, el canal de Deeper Un canal muy recomendado, todos sus videos siempre me han agradado ¿Quién es los videos? Disfruta el game ¡Qué monstruos! ¡Dios por favor, qué buenos videos! ¿Qué es mi youtuber favorito, por favor? ¡Nunca, tácteles! Y de la nada, mientras disfrutaba de sus maravillosos gameplays, me llegó una notificación, un mensaje en Twitter Y resulta que me habían pasado una imagen porno ¡Sí, hay que ver por uno! La imagen es la siguiente No, no es cierto ¡Aranatazo! No, no es cierto ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! uuuh una vez estoy en una investigación y de verdad lo que me enviaron fue una imagen me lo mati que tenía dos imágenes que rayos que resulta que con una aplicación habían creado o habían modificado una foto mía en versión mujer la foto es la siguiente esta fue yo como si fuera hombre como si fuera hombre Y la modificaron a versión mujer Y salió esto, chicos Chicos, el punto es que esta foto En Twitter obtuvo más de 150 RTs y más de 900 fans Yo me imagino De que debe ser por eso Por la foto de la izquierda, por mi foto Yo creo que sí por eso, por mi foto Por el de la derecha no queda El de la izquierda, por eso tiene tantos fans De nuevo leí los comentarios Y vamos a verlos juntos Porque hay comentarios súper graciosos Respecto a esta foto, chicos Serías hermosa, si le hago lesbiana Este ya me deja Un poco que pensar Circael, que es un amigo mío, youtuber Comentó, chicos, lo siguiente Yo sí le doy carajo No lo entiendo, chicos, no lo entiendo Soy hombre, solo menos un poco de photoshop Porque, porque Arreglaron tu deforme, cabra Yo no nací para amar Sí, te doy, dicen Ah, supongo que están hablando de la foto de la izquierda La mayoría hablan de la foto de la izquierda Antonella Chicos, quiero hacerles recordar De que soy hombre Y que la foto es photoshop, por favor Comprendan Yo te follaba si fueras mujer Pero qué meri es esto, chicos Me han puesto una foto Cuando tenga 96 años Así estaré, chicos No se burlen No se burlen de mi aspecto De mi físico Ustedes se burlan de mi estilo de vida Pasa, pasa, bebés Oye, estoy empezando a preocuparme Seré gay Si me jalo el ganso con esto Paletazo Qué bella Me bajaste de la autoestima A ver, no No, no, no Nunca se bajen de la autoestima Todas mis escritoras son hermosas Todas y cada una de ustedes Menos los hombres Los hombres y todos somos feos Todos mis escritoras Todos somos feos ¡GAMELO! Chico ¡GRADAR! Chica gamer Cachona que encima de las tetas Y explota Qué hermosa La chica de la izquierda Creo que me he enamorado Por fin alguien Que me da la razón Y me confirma mi teoría De que la mayoría Está hablando Sobre la foto de la izquierda ¡Wey! Me enamoré Y se me cayó la cuerda Dime si esto es amor En la segunda foto Pareces tu versión mujer Te daba en chica Bueno y de esa forma Muchos, muchos comentarios Más de 250 comentarios Hablando de la foto Pero yo investigué un poco Cómo es que han hecho esta foto Cómo es que han logrado Cambiarme en versión mujer Entonces me puse a indagar un poco Como Virginia Que escuchen Y llegué a la conclusión De que encontré La aplicación Para la App Store Me descargué Este programa Y vamos a ver Unas cuantas Imágenes Mías Fotos mías Transformadas En versión mujer El punto es que Esta aplicación Permite transformar Cualquier foto En la que salga Nuestra cara A una versión mujer A un nombre sexy A un nombre Con una mejor sonrisa A un nombre O un super viejo Y todo Un montón de cosas Está muy interesante Esta aplicación La verdad Chicos Acá tenemos una foto Mía Original Y pues Vamos a ponerla Versión mujer A ver que tal ¡Pero que verga! Me han cambiado Un poco las cejas Me han puesto Un poco los ojos De otro color El cabello Está como que raro ¿Qué me han hecho? Marisol ¿Qué me han hecho? Acá tenemos Una imagen Cuatrople La foto original Es esta ¿Sí? Entonces quise meterle Una sonrisa Elegante Una sonrisa Juvenil Esos dientes Increíbles Blancos Sin brackets Versión Mujeres chicos Pero que Hombre Que varonil Es este hombre Esa siguiente foto Me la tomé También en Colombia Cuando estaba En un taxi Con Dari Y todas esas cosas Y ahora vamos a ver La versión mujer Esta foto También es Súper antigua Casi cuatro anillitos Crezco muy despacito Y ahora Pasemos A la versión mujer No sé chicos Pero está muy buena Esta aplicación Está muy graciosa Todo lo que puedes hacer Pero esto no Acaba acá Este que pueden ver acá Soy yo Soy yo Que cuando me tomé Una foto Pues para una miniatura De uno de mis videos Y se li con esta cara No súper triste Así de caído Ándale por favor Quita esa cara De seriedad Quiera ver Una pequeña sonrisa En tus labios Eso Anthony Eso Sonríele A la vida Tengo miedo 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 Tú tampoco te escapas Tú tampoco te escapas A ver esa hermosa sonrisa Chicos Como pueden ver Este es el momento En el que tienes miedo Pero a la vez Estás satisfecho Esta es tu cara Cuando Anthony Sube video Y esta es tu cara Cuando Anthony Sube video Pero sin la cámara Chicos ¿Por qué me hago bullying Yo solo? Cuando estás luchándote En la cárcel Ah Pero cuando se le cae El jabón A tu compañero Perreo a fuego ¿Qué sucede Peter? ¿Por qué tan triste? Yo no entiendo Por qué Peter Parker Está tan triste A ver Peter Una sonrisita Encontré en mi galería La foto de Peter Parker Triste Y decidí probarlo Del face A ver qué sale Soy mala persona Soy mala persona Pero bueno Ya para despedirnos De este video Voy a ponerles Una foto Que me encontré El otro día En Twitter Vamos a ver La versión mujer De WilliRez Calvo El video De este video En el día de hoy Ha sido un video corto Ha sido un video improvisado porque hasta aquí los dejo ya se acabó el video solo les quería compartir este video quería compartir este video porque me pareció muy gracioso y aquí los dejo, nos vemos a la próxima denle like, suscríbanse y se me libran dos vlogs después les hablaré en otra ocasión que hicimos nos vemos a la próxima, estuvo muy entretenido suscríbanse a mi canal de de Cuchero, de Anthony Craft de Anthony 96 nos vemos a la próxima adiós